Estamos de nuevo otra vez con el doctor Pablo de Linares. Hoy nos va a explicar sobre un caso de una dolencia de hombro. Y nada, nos va a explicar un poquito por encima qué es lo que le pasa a este paciente y las recomendaciones que le ha dado el doctor. Es un paciente que lleva ya una temporada larga con un dolor importante de su hombro, concretamente del hombro, estamos viendo el hombro derecho, y que hace un trabajo de fuerza con sus brazos y está siempre forzándolos por encima de la cabeza y cogiendo peso. Donde veis claramente esta es la silueta de acuerdo del hombro, de la piel. Aquí se enganchan bien los tendones, que si veis aquí están enganchados, digamos, hay una tendinitis grande, pero aquí hay un espacio, fijado el espacio tan pequeño que hay entre la cromio, en el hueso de arriba del hombro, se ha roto parte del tendón de lo que se llama el manguito de los rotadores, ¿vale? Cuando tira para arriba el hombro, pues roza completamente y le duele una cantidad importante. Digamos, desirachando poco a poco, poco a poco, hasta que va accediendo y se rompe. Fisioterapia y un tratamiento médico, ¿de acuerdo? Para ayudarle. Y si eso no va bien, sigue generando una hipotermia funcional y tal, ya habría que valorar la parte, primero infiltración, pero no corticoides y tal, que te puede subir la tensión y tal, sino más bien ácido hielurónico o incluso plasmaré con plaquetas y tal. Y sí, no, pues la operación. La operación quirúrgica. La operación quirúrgica. Bueno, muchas gracias por este vídeo, por tu explicación y nos vemos en el siguiente, en el próximo vídeo, doctor. A vosotros. Chao. 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 Gracias.